seguimos dándole la bienvenida a todos chiquillos, recuerden que motoqueros en casa la idea es que podamos conversar de lunes a viernes a las 6 de la tarde con un amigo que obviamente anda en moto y nos va a contar un poquito su experiencia en cómo ha vivido esta cuarentena y ¿cuántas semanas? y podamos pasarlo bien, podamos entretenernos un rato con algunos datos Pato Caballera como está y va a estar también con nosotros en la semana mañana, mañana, mientras estamos esperando a Cristian vamos a conversar con Felipe y Jaime Provence Felipe está en Santiago, Jaime está en Copiapó y ahí hay hartas historias que vamos a compartir con ustedes mientras tanto, seguimos esperando a nuestro invitado lo vamos a revisar aquí, no está con Pato Cabrera vamos a estar conversando del Dakar y del campeonato de motocross que también está a stand-by que se viene un campeonato paralelo al oficial, si no me equivoco y bueno, todas las dudas, vamos a estar en la semana conversando con Pato Cabrera lo más chistoso es que me está escribiendo Cristian por WhatsApp y no... ya, vamos a hacer, vamos, para que no... ahí está, ya, ahí está lo que pasa es que habíamos chequeado antes con mi cuenta y ahora es que Cristian que no le falta en qué entretenerse Cristian te damos la bienvenida compadre a Mototemáticos, ¿cómo estás? ¿me escuchas bien? ahí sí ahí sí, ¿me veis? sí, perfecto ¿cómo estás, motoquero? estoy pegando los palos con neopren en una puerta, weón voy a tener que pegarlos porque ya puse el neopren entonces sí, te hago la entrevista contigo y no pesco los palos de neopren dale, dale, dale oye, vamos a recordarle a la gente ¿ah? que tú has hecho, le vamos a recordar a la gente que tú hiciste un viaje que muchos motoqueros han hecho que es Alaska, Patagonia, pero lo hiciste en una... un motorhome, que lo tienes ahí que bueno, ese no es el original, está ahí armándote uno más grande en la misma camioneta ¿qué? no, pues en la misma camioneta, pero el camper lo saqué y construí uno muestra el camper, po espérate, po, si ya quedamos a las 6 ah, ah palito ah, verdad, te queda un minuto, te queda un minuto oye, y tú le pegás a toda la mecánica, todo o sea, no sé, po, bueno, he ido aprendiendo, compadre con mi camioneta aprendí mucho mucho, ahora me la conozco, de hecho, como de contán antes voy a hacerle el cambio de inyectores y igual, si no la he hecho nunca, igual da susto al principio, po le podías echar como una válvula al corazón, no podías cagarla ¿y qué motor tiene esa camioneta? tiene, compadre, uno de los 10 mejores motores de la historia un reportaje de la BBC de Londres un 7.3 Powerstroke Diesel blog de acero ¿cachai? tiene 600.000 kilómetros me quedo como loyo, compadre tiene 6 pero deja el teléfono fijo, po ahí apoyado deja el teléfono apoyado y nosotros te vemos cómo instalar ahí la pieza ahí, cachai ahí tiene un 7.3, un Powerstroke Diesel con 600.000 kilómetros entonces ahora le toca cambiar no de inyectores, lo voy a sacar para cambiar los rines y para hacerle un TUNAT ¿cachai? y el gringo te vende un app kit, weón por 200 dólares puesto acá con todo la garantía y con todo compadre entre el gringo yo adoro al gringo para mecánica weón porque hay un que es lo que pasa oye te pegaste ese te pegaste ese viaje de Alaska a Patagonia ¿cuánto tiempo estuviste viajando, Cristian? desde que salí de Chile hasta que volví a mi vida normal tres años justo sí tres años calendario, weón tres años por calendario compadre tres años y sin guagua sí sin guagua yo creo que por eso duramos tanto igual pues hay gente que lo hace con niños pero generalmente por lo que hemos cachado son máximo dos años como que la gente no va con niños por más de dos años no sé por qué razón será ¿cachai? pero nosotros lo hicimos en tres años justo yo chileno viajando con niños nunca he visto pero sí he visto gringos he visto europeos unos alemanes ese aperradísimo ¿y tú ya tenés pensado el destino ya o no? que estáis arreglando tanto la camioneta yo quería hacer África pero nos pegamos un pique durante un mes a Chiloé y lo deseché ¿cachaste la realidad? sí no es fácil voy a esperar que mi hijo crezca un poco más porque mi hija tenía cinco meses y el otro pendejo dos años siete entonces tienen que ser más grandes no pueden ser tan chicos y los franceses viajen así porque tienen un sistema de homeschool muy bueno compadre muy con que se convalida ¿cachai? en cualquier parte del mundo entonces el sistema de educación es muy bueno pero por eso veía tanto francés, alemán haciéndose listo ahí las técnicas ¿viste? la puerta ¿cachai? más pitujo más pitujo oye Cristian bueno me imagino que estáis con muchas cosas nos falta ahí con dos niños con una camioneta que que le estáis metiendo manos ¿no te sobra el tiempo? no porque oye compadre gracias por la invitación bueno siempre me ha gustado el rock y los motores oye hay que decirle a los amigos de mototemático que Cristian hoy día no tiene moto pero yo te conocí con una con una enduro te conocí hace muchos años con una con una Yamajita trabajamos en TVN exactamente ahí nos conocíamos y tuviste que vender la moto tuviste que vender más que tuve decir yo tenía una una Yamaha mucho respeto por el programa de ustedes yo lo veía harto cuando estaba el Ricky Godoy también antes antes de que muriera esto cuando murió estaba en el viaje pero no voy a creerlo de verdad y siempre voy al programa de ustedes porque los motores son entretenidos donde vayan compadre en una bicicleta en un scooter en un moto en un caterpillar donde sea yo tenía una una WR250 una Yamaha del 90 con un chicler de 165 que la voy a destapar compadre y era 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 el demonio esa moto destapaba muy fuerte entonces era muy fuerte y andai también con con Arriaga Arriaga también tenía moto también se compró la moto una WR250 cuando fuimos a comprarla juntos nos embalábamos con las motos a mi me encantó la moto con hartas dunas Laguna Karen en enduro y haciendo circuitos y después de como tres porrazos cuando vino uno fuerte al cuarto porrazo fuerte me di cuenta que tenía que venderla porque la próxima que venía era una fractura grande yo vengo de la escuela del mountain y he hecho downhill toda mi vida entonces ya he ido pagando el downhill con fracturas 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 me pasó con la moto que descubrí lo mismo que el downhill pero con un motor y esa moto me dejó eléctrico entonces yo le ponía mucho pam pam y me sacaba la cresta fuerte entonces la última vez que fue ella la subió la que metió un amigo y él se la llevó sí era mejor yo puedo contar una anécdota sí ¿de qué? ah del canal una vez me acuerdo me acuerdo que le pediste a un esto no sé si lo podemos contar pero sí en realidad tú ya no estás en TN le pediste al guardia que abriera la barrera y te pegaste un un pique de abajo del subterráneo y saltaste ¿te acordás? lo hice un par de veces sí que estupidez más grande sin papel menos mal que no había cámara no había nada nadie grabara bueno yo estaba ahí yo estaba ahí aplaudiendo nadie más y dije no esto no va a terminar bien compadre así que por suerte la vendí bueno sí bueno es una decisión pero no te bajaste de la bicicleta compadre siempre las dos ruedas y eso lo he visto siempre siempre con todas mis marcas todos mis coches de toda la vida por todos lados la bicicleta sí compadre ahora me encantaría andar en moto porque creo que el viaje que me pegué yo en una casa rodante es maravilloso pero en moto debe tener otra onda sentir los dolores compadre la brisa y debe tener una onda una onda distinta no por eso menos o más rica distinta y te encontraste con hartos motoqueros en la ruta ¿no? sí muchos motoqueros mucho yo me junté harto con Harrison antes con Tomás para que me contara del viaje ¿cachai? y con Harrison tenemos una anécdota porque yo lo llamé varias veces nos juntamos y en la noche haciendo las preguntas del viaje el Tomás me iba respondiendo y se iba embalando con cada recuerdo ya yo lo único que eran eran cosas técnicas que es lo que uno quería saber la cantidad de neumáticos que necesitaba y qué sé yo dónde ponía benzina dónde tomía agua dónde alojaba dónde seguro dónde no qué carretera es peligrosa y el Tomás me iba respondiendo pero al mismo tiempo se iba quedando los recuerdos y no iba haciendo mucho caso a lo que le preguntaba porque me pasó después que cuando yo volví nos juntamos con el Tomás yo estaba con una onda con padres de desconexión total fluido como te deja un viaje ¿cachai? y el Tomás me decía que increíble ahora tú estás como estaba yo cuando tú me hacías las preguntas al revés qué heavy la cantidad de información que te traís también sí, claro la anécdota me imagino que miles 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 imagínate tres años en la ruta compadre ¿querís ver mi camioneta? ¿cuánta gente tenés? no sé hay como 180 personas que te están viendo motoqueros y motoqueras también creo y futuras motoqueras mira mira la joya mira la joya compadre 7.8 mira mira esto mira esto un diferencial delantero Dana 60 de fábrica lo hacía Ford así esto es una maravilla compadre esto es una obra de arte mira mira mi moto ahí ya estoy abriendo ¿cachai? desarmando ¿verdad? no 600.000 kilómetros compadre cero pifia old schooling ¿cachai? vamos a echar a mi camper está desordenado lleno de herramientas ahí estoy arreglando varias cositas ¿viste? estoy en mi casa cama matrimonial lim comedor agua con filtro cocina refrigerador cagadero incorporado cagadero oye Cristian sin duda sin duda si tú no no te hubiese tal vez armado una familia tan rápido serías un motoquero viajero ¿no? ¿un moto viajero? un un auto viajero ¿un auto viajero? ¿no tanto como moto? no no es que me gustan los jeeps tengo compadre una cantidad de jeeps exquisitos no mucho pero tengo un un Land Cruiser un Serie 75 un Truppy del 86 ¿cachai? de la ONU de dos puertas diesel ese tiene 525.000 kilómetros joyita compadre si lo tengo en el sur en Puerto Ara ¿cachai? y aparte tengo un Jeep un Defender un 110 también que lo tengo hace 15 años y me lo conozco un Defender lo tengo hace 15 años compadre cuando era más barato y también me los manejo yo lo arreglo yo le voy haciendo todas las cositas entonces si me tiro otro pique me hubiese tirado otro pique con mi con mi Truppy qué bueno qué bueno oye buenísimo oye Cristian bueno este tema de la cuarentena nos ha afectado a todos dentro de todo tú estabas grabando un programa que es Yo Soy que hasta el día de hoy yo lo estoy viendo está súper bueno te vi el otro día Ricky Martin y todo el cuento ¿eh? bien y aparte tienes tu y aparte tienes tu algunos viajecitos que estuviste haciendo no sé si el año pasado con una pequeña empresa me imagino que que muchas cosas se sorprendieron ¿cómo te afectó y en qué te favoreció también esta cuarentena? a ver yo tengo una pime compadre de Alaska Patagonia que es el viaje lo empecé a transformar en una agencia de viaje me ha asociado un mayorista que es Panamericana Turismo y nos ha ido súper bien estamos hace dos años vendiendo vendido 23 viajes en total grupales 12 yo venía todos esos viajes con viajeros distintos con gente que no conozco y nos fue la raja compadre vendimos todos los viajes hasta el estallido social del estallido social ya dejamos de vender obviamente yo no voy a poner el caracho o empezar a vender viajes en una situación con la que estábamos viendo y viene el coronavirus y cagamos o sea vender viajes es justamente la antítesis de lo que se está pidiendo y lo que hay que hacer que no es juntar si no salir ¿cachai? entonces se me había afectado por supuesto que me había afectado bajé como 7 viajes que tenía te ha costado de pegar bueno fíjate compadre sí oye y en la tele teleserie y yo soy me fui de las teleseries a hacer yo soy me ofrecieron una cosa muy entretenida en televisión y me quedé allá primero hice el yo soy durante 3 meses un contrato y de ahí como que me valoraron valoraron mi trabajo y me ofrecieron un contrato más largo por un año y medio que se vence en diciembre este año y yo estoy feliz ahí compadre me han dado la oportunidad de hacer algo distinto aunque actuar y yo le agradezco mucho a la televisión esa posibilidad que me dieron y estoy feliz ahí lo paso bien me entretengo se ve mucho me defiendo bastante se ve se ve que lo pasáis bien aparte que le dais como ese tema como simpático al grupo ahí con con la Miriam que es un amor que yo también trabajé con ella cuando pasó por ahí por TN y Antonio no lo conozco pero se ve una persona muy muy cálida también saben harto de tele compadre yo lo voy a pasar después del viaje paradójicamente yo decidí me iba a pasarlo bien porque la vida muy corta compadre se va muy rápido no sé yo tengo 40 nuevos hijos pero hay que aprovechar hay que aprovechar de verdad porque toda la gente que conocía en el viaje decía esto se va así y así que hacerlo oye Cristian tú que hablemos un poquito de de motores hablemos un poquito también de de lugares y aprovechando los amigos que nos están viendo que son buenos para viajar me gustaría que hicieras un poquito memoria en tu en tu viaje a Alaska a Patagonia y me nombraras tal vez uno o dos lugares que a mí que a ti tú me dices George sabes que esto es el imperdible tenés que ir sí o sí para allá me refiero más que nada no para vivir sino que para recorrer en un 4x4 como el tuyo o en moto a ver está la paradoja siempre de que mientras más lejos uno vaya va a haber caminos increíbles los gringos compadre alucinan con venir a la Patagonia y hacer la carrera austral nosotros la tenemos eso hay que hacerlo la conocen y hay que recorrerla pero hay una cosa hay una ruta compadre que es épica que es la ruta de la Dempster Highway que es la carretera que une Dawson City que es la ciudad más al norte de Canadá en los territorios del norte de Canadá con Alaska a la paralela y hay una ruta que es de tierra y barro que son 754 kilómetros hasta esta estación de esquimales que se llama y tú tienes que tener autonomía de 420 kilómetros para en la mitad llegar a una estación de servicio que se llama Eagle Plants donde hay un viejo con bicotes grandes compadre un hostal del año 20 compadre que entra y hay una música en violina así horrible es un viejo con transporte que te bombea diésel o benzina pero tú necesitas autonomía para cruzar tres montañas camino de tierra con barro sin señal de celular sin wifi sin servicios médicos y sin nadie que te vaya a buscar si te pasa algo en tu auto o en tu moto eso el estado de Canadá te lo pone un letrero cuando tú empezás esa carretera y si esa carretera la cifra el solsticio de invierno el 21 de junio ya solsticio verano para ello vaya a estar todo el día avanzando y el sol no se pone nunca después del paralelo 33 ya esa carretera la hice yo con la claudia en una semana así porque no hay gente compadre no hay nadie nada 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 tú manejas con tres horas camino tierra con barro obvio estabilizado podía andar a 20 a 30 incluso 60 en las rectas pero se te cruzan osos y no hay gente compadre no hay auto no hay nada es nada imagínate tirarse de aquí desde santiago donde estoy viviendo yo hasta el cruce de los tambores en los lagos está bien con una estación de servicio en la mitad en mulchen ¿sachai? sí está bien y está ahí en el ártico y cuando llegas al final llegas a inubic y cuando llegas a ese punto estás más cerca de cruzar a rusia o a finlandia que de volverte a eeuu guau guau esa guau es épica y de parte de aurora es impresionante oye tú tú registraste todo el viaje lo grabaste hicieron un programa hoy día eso está en canal 13 si no me equivoco en la plataforma de canal 13 sí se lo vendí al 13 pero ya ya terminaron los derechos y siguen mostrándolo un poquito ahí en 13.cl guau le damos un poco las orejillas eso como que pasa siempre esa ruta la Dempster Highway por el lado de Canadá es una de las tres carreteras que cruza el círculo ártico una en Noruega la Dempster Highway en Canadá y la Dalton Highway en Alaska es una ruta que imperdible hay que hacerla hay que hacerla compadre es épico llegar al mar ártico manejando con auroras boreales arriba y osos es muy lejano cuando la sigues es como mierda mira donde estoy qué buena oye quiero aprovechar que no se me olvide Cristian ahí está bueno Sudamérica es tu mapa genérico ahí arriba ahí arriba está dale buenísima oye voy a hacer un paréntesis cuando salgamos de todo esto te voy a invitar a que vayamos a almorzar a Hildegard te acuerdas que te dije la otra vez la señora del sí que nos estás viendo justo me acordé por eso porque nos estás viendo y vamos a ir a almorzar ya que no se me olvide invitación sí ahí vaya ahí vaya vaya llenarte de energía y de comida y de comidita oye Cristian y un lugar más cerca un lugar así que que me digas también es un lugar épico un lugar que tenéis que ir me imagino que a Uyuni fuiste sí claro no fui ahora con la camioneta porque no crucé a Bolivia no pude cruzar pero hay un tramo muy lindo que es del Salar de Surire cuando llegáis por arriba por la Reserva Nacional La Picuña del Salar de Surire tú te vas por el interior sin querer te pasáis a Bolivia ¿cachai? porque realmente hay un cerco que lo cruzáis a la Málaga y de ahí te vais bordeando hasta el Parque Nacional Isluga ¿ya? y de ahí te rematáis en Colchane donde está la pasada por el Salar de Coitaza hacia Bolivia esa ruta yo la encontré extraordinaria porque ahí no hay nadie hay patentes botadas en el suelo hay como unos tambores de diésel pasan todos los autos robados por ahí pero épico el cielo compadre la vegetación los animales ahí tenía una ruta en Chile hermosa ¿qué otra ruta en Chile? es que conozco cuartas la he hecho toda ¿y Carretera Austral fuiste varias veces? me imagino ¿no? la hice en mi jeep y después la hice con la camioneta llegamos hasta por el lado chileno hasta Villojins después nos volvimos y después llegamos abajo Tierra del Fuego Escaleta María es el lago Fañano Tierra del Fuego tiene algo de épico también ¿tú sabías que yo vivía en Tierra del Fuego? ¿te conté? ¿en serio? sí pues Cerro Sombrero compadre Cerro Sombrero Cerro Sombrero Pedrillo ¿sombrero? sí pues Magallánico no te había contado ya de Cerro Sombrero para abajo está lleno de riachuelos chiquititos donde pasan las truchas compadre pero volando para arriba sí es precioso precioso hay que ir sí Tierra del Fuego tiene algo épico también compadre muy 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 lindo ¿me escucháis? sí fuerte y claro sí perfecto oye ¿podemos contar la anécdota de cuando tú entraste volviste a la televisión con un personaje que era mecánico? ¿puedes contar esa anécdota cuando estás en Iquique? esa anécdota sí esa anécdota compadre más que entretenida chistosa es una anécdota que habla de las vueltas de la vida porque cuando yo me fui de Chile con la Claudia a nacer este viaje y yo renuncié a mi pega la Claudia a su pega y todo todo el mundo nos dijo pero qué absurdo lo que van a hacer vaya a perder la pega cómo vaya a volver la tele que es difícil y así uno lo puede proyectar en su trabajo cualquier y cuando yo me fui cagado susto también porque dije bueno ya cagué no me van a volver a contratar y no voy a tener un espacio en la televisión en general como que no me importa no me importaba mucho pero si no no hubiese hecho el viaje cuento corto cuando estábamos en Antofagasta en un taller de un amigo que conocí en el camino desarmé bajé la transmisión para cambiar un ring y cambié la bomba combustible de mi motor ya no teníamos Instagram no teníamos nada teníamos Facebook pero no teníamos teléfono inteligente si viajamos tres años sin teléfono pero la Claudia subió una foto de cuando yo después de compadre sacar la bomba combustible de este motor es un parto porque hay que sacar el turbo hay que sacar la admisión completa es un cacho pero se puede sacar y cuando saqué la bomba estaba negro entero con los dedos engrasados listo y la saqué y la Claudia me sacó una foto y esa foto la Claudia la subió a Lasca Patagonia y el Patricio López que sí Pato López que estaba haciendo el el trabajo de casting con la que narré en Coret para la teleserie del 16 y el Pato me contó esa historia me dice que vio esa foto y cuando se vio esa foto aquí está el mecánico para nuestra teleserie era el personaje con el Pato y le dije bueno estoy en Iquique compadre me queda mucho pero es que tenés que empezar a grabar ahora le dije no puedo tiene que ser en enero y calzamos que nosotros esto fue en julio llegamos a Patagonia y ahí terminamos y ahí empecé a grabar entonces yo terminé de grabar el viaje y empecé a grabar el tiro al día siguiente y yo nunca subí sino que la vida compadre se va moldando y nosotros sentimos que en el viaje hicimos bien entonces eso también se devuelve compadre hicimos bien no lo digo desde luego lo digo desde los orfanatos que fuimos los trabajos sociales que hicimos la gente que ayudábamos durante meses yo creo que eso se devuelve yo estoy muy agradecido siempre de la Kena y de su equipo haberme dado la posibilidad de volver hoy le he aprovechado de mandar un saludo también a la Kena y al Pato López que también los conozco claro te viene el Pato le gustan las motos también es seco además para todo ese cuento oye yo era compañero de curso del Pato ¿en serio? está cagado el Pato está ahí flaquito el mundo amigo el me decías que bueno el el viaje a Chiloé claro te hizo cambiar un poco la opinión de poder ir a África que era tu sueño ir con la familia pero me imagino que que ahora tenías harto tiempo para pensar un nuevo destino con los chicos un par de años más me imagino sí obvio a mí me encantaría ser de Hamburga hablar de Vostok también cruzar de Europa hacia por los rurales me encantaría hacer muchos viajes pero mandé a hacer este camper lo hice también en mi cabeza estuvo aquí pensado en hacerlo bien para cuatro personas para tres personas apareció mi hija y con hijo es otro viaje ¿cachai? y no quiero decir que no lo voy a hacer al contrario tengo más ganas que nunca de viajar porque como yo le voy a privar a mi hijo de ver la cantidad de cosas hermosas que yo vi en el viaje sería muy egoísta de mi parte de que mis hijos no vean toda la cantidad de cosas hermosas que yo vi suena que un padre a un hijo le entrega lo mejor que tuvo uno y más entonces uno allá era pasear de bueno a otro país compadre correr en motor con por Chile oye que importante lo que acabas de decir porque yo me imagino que hay un cristián de que él antes del viaje y hay uno que es post viaje si obvio absolutamente yo ahora cambio de vida radical yo ahora las cosas me las tomo con muy poca seriedad porque la vida es muy seria en sí compadre yo tomé noción de la muerte viajando pero no porque estuve cerca de la muerte sino porque nos dimos cuenta que siempre los abuelos cuando están en la última te dicen disfrute la vida mijito la vida es así la vida abuela nosotros estuvimos tres años viajando fuimos protagonistas de nuestra voz de aventura eso es muy importante protagonizar tu aventura le hicimos caso yo no soy creyente yo no creo en Dios pero sí creo en que hay alguien dentro de uno que te lo dice todo compadre que es tu esa persona que se llama fe también y cuando en caso a esas personas se deja guiar por su emoción en sentir más que en pensar tanto las cosas uno se retribuye de puras cosas positivas entonces después de hacer un viaje así de grande de haber estado en contacto con gente de todo el mundo dándose cuenta lo lindo que es el planeta las personas son iguales en todas partes del mundo cambia la forma el contenido del mismo amor cariño familia ya que si me tomo la vida con seriedad ahora es que no entendí nada y aprendí que bueno hay que respetar nuestro planeta queda poca agua en el mundo diésel y benzina hay pero agua queda poca hay países que no tienen agua y tratar de vivir el momento siempre sobre todo nosotros los chilenos que somos buenos para cuando conocemos a alguien nos demostramos de una forma y después de tres piscolas dos asados compadre lograste sacarle la parque al chaleco recién tenís a la persona pero ya son las tres de la mañana y te quería acostar chau pero ser honesto ser auténtico oye importantísimo y aprovechar también ese mensaje que has entregado recién porque hay muchos amigos que estamos con tiempo hay muchos amigos que te están viendo y quieren planificar un viaje yo creo que escucharte motiva un montón a muchos de los que nos están viendo para que empiecen a tirar una línea en el mapa y empiecen a planificar su viaje con familia que es más bonito etcétera sí nosotros hemos hecho varias juntas con viajeros hemos juntado con más de 180 viajeros que están a punto de viajar y que nos atreven y todo y nos hemos juntado en casa y le hemos dicho con 60 personas máximo para que entren en la casa gente que no conozco pero gente que tiene hambre de viajar y hay varios viajando por eso mismo porque básicamente a los hombres que están viendo acá y quieren viajar y no se atreven hay una cosa que nos falla compadre que es el Marty McFly el gallinita determinación nomás para viajar determinación es el arma más poderosa que puedes tener tú y después viene la gran pregunta que en Chile nos hacemos todo el rato ¿y cuánto cuesta? oye que penca cuando que penca cuando te preguntan esa cuestión porque a veces tú un tremendo viaje vienes con mucha experiencia quieres compartir esa 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 buena onda que trae y te preguntan ¿y cuánto te te salió el viaje? te ha pasado ¿no? te ha pasado ¿cierto? también me ha pasado a mí de hecho lo que más nos llamó la atención de cuando entramos a Chile después de dos años siete sin estar en nuestro país es que en Chile lo primero que nos preguntaban era ¿cuánto costó? oye me dio viaje que te hiciste oye ¿cuánto cuesta? ¿cuánto te costó? en Chile estemos con la cabeza operada ¿en cuánto cuesta? ¿por qué no me preguntás cosas más entretenidas? exactamente exactamente si eso al final no es que sea lo de menos pero hay cosas mucho más importantes en un viaje que tú traes que tú quieres compartir que el valor dejándote de cuenta que la plata es secundaria la plata son billetes que están ordenaditos que tienen un cálculo para echar benzina para comer y para entrar a un parque nacional punto pero es técnico es un segundo y después todo el día disfrutas tu parque nacional compadre le echas benzina a tu moto andas tranquilo pero la plata no es tema la plata es tema cuando decidiste hacer el viaje y vas a partir ahí es tema pero es secundario exacto exacto esas son las visiones de repente de que tratar de de decirle a la gente que hay cosas más lindas que uno quiere compartir como viajero que el presupuesto eso ya son detalles como decís tú ya cuando uno está decidido bueno pero al final cristiano aquí te preguntan hasta cuánto vale el auto cuánto vale esto cuánto vale esto otro es como una mala costumbre es legítimo es súper legítimo pero sí ahí te doy cuenta cuando uno viaja yo en estos cuatro años que he vivido en Santiago después del viaje me han pasado cosas hermosas soy papá ¿cachai? lo más lindo de mi vida pero entre años de viaje me pasaron toda la cantidad de cosas que nunca me habían pasado en mí me entretenía las cosas que vi y todo qué entretenido qué entretenido oye Cristian bueno vamos vamos ya terminando esta entrevista esta conversación más que nada de amigos y yo te quiero pedir dos cosas la primera es que si nos puedes enseñar algo que tengas ahí en tu casa que signifique mucho para ti o signifique más que nada o que tenga un recuerdo muy especial y una pequeña anécdota tal vez que nos puedas compartir como amigos nadie más lo va a ver solamente nosotros nadie más me imagino eso querés mira yo tengo aquí muchos recuerdos pero acá está un 50% porque estoy restaurando pero aquí compadre tú tienes todas las fotos de no las personas que conocimos en el viaje sino que las personas con las que compartimos y nos abrieron las puertas de su hogar desde Canadá holandeses cotarricenses hondureños canadienses chilenos viviendo allá esto es Colombia jardín de los niños orfanatos una pareja de campesinos compadre en la sierra de Canadá esto es en el ártico canadiense esta pareja zapoteca estos niños zapotecos en la sierra de Oaxaca Santa Bárbara California Santa Bárbara la Sierra Nevada en Colombia todas estas personas ocupan un lugar muy especial en mi corazón son mis amigos y son mis amigos no porque fue un viaje negocio sino que porque me abrieron la puerta de su hogar y yo los atesoro y los tengo en mi camper por toda la vida eso es lo lindo de viajar eso es lo más lindo que tengo esto los otros son fierro herramientas mi super linterna mi puro agua es que uno no usa pero igual son entretenidas mis mapas ¿sí? eso excelente ¿qué música escucháis? rock AC Iron Maiden Metallica Black Sabbath White Snake Deep Purple you name it you name it oye ¿y no toca ahí guitarra? no 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 toco guitarra instrumento ni uno no nada compadre nada nada pero solo rock o sea escucho otras cosas pero rock es la base pongo rock y hago cosas te fuiste escuchando rock entonces tu viaje buena excelente oye amigo para finalizar yo quiero que tú puedas entregar algún mensaje a todos los amigos que te están viendo de motos temáticos y a las amigas también que te han tirado miles de besos que le puedas invitar a que a que se queden en casa que se queden en casa que que hay que tener bastante paciencia que esto va a pasar que le vamos a ganar pero que no se arriesguen y cuidemos a nuestros a nuestros seres queridos a nuestros abuelitos a nuestros papás a nuestros amigos y no nos andemos exponiendo más de la cuenta yo creo que tú lo dijiste todo Jorge básicamente eso yo creo que aquí la ecuación que hay que hacer es ¿qué pasa si yo por ser irresponsable compadre salgo y contagio al padre de alguien? o sea que tú salgas y contagias a mi padre mi padre con 70 años se muere y yo no me puedo despedir de él eso es real eso es concreto y ha pasado en todos los países que siguen la curva que nosotros tenemos hay que ser respetuoso con el resto compadre cuando uno respeta al otro uno se respeta a sí mismo y ahí está el límite ese límite hay que cruzarlo así que quedarse en casa puta yo lo sufro perdón por lo que yo lo sufro porque yo salgo mucho me imagino que tú también y toda esta comunidad le encanta la libertad a la moto pero hay hay que ser varoncito compadre mujercita y quedarse en casa y apañar y aperrar porque eso es lo que nos tocó ahora punto excelente amigo un gran abrazo para ti muchas gracias por tu por tu tiempo por haber compartido con nosotros ese rincón super íntimo que es tu camper que es tu motorhome que es tu joyita y nada pues lo recibimos con mucho cariño amigo y te mando un gran abrazo y nos vemos muy pronto igual pues Jorge Parchant un abrazo grande gracias por la invitación que estén todos muy bien ojalá nos veamos en un próximo viaje por ahí compadre eso te vemos en yo soy ahí yo lo corto chao amigo nos vemos oye a ver ahí me cortó Cristian Requerme queremos agradecer esta conversación que tuvimos en Motoqueros en casa esto es Mototemáticos nos vemos mañana a las 6 de la tarde y estamos toda la semana con amigos de moto mañana van a estar los hermanos Proens y nada nos vemos cuídense quédense en casa nos vemos chao chao